Bueno, pues Armenteros se viene ya el cierre de torneo y con una aspiración ya real de estar en una liguilla, ¿no? Después de varios tiempos donde Jabourez no había llegado. Sí, la verdad que estamos en un momento que está al alcance de nuestra mano, así que tenemos que seguir pensando que todavía no está hecho, pero que hay posibilidades, así que hay que concentrarnos en el partido, sabiendo que puede llegar la hora del partido sin todavía estar metido, entonces pensar que es un partido muy importante y que dependemos de nosotros, eso creo que es lo importante y saber que tenemos que seguir trabajando como lo hicimos en el primer partido. Y bueno, ¿te imaginabas de manera personal el torneo que has tenido? Tal vez una lesión que te marginó por algunas fechas, pero eres el goleador ahora del plantel, en fin, tu primer torneo en México, ¿te imaginabas todo esto? Y uno siempre lo sueña, pero bueno, también es raro de llegar y que las cosas salgan tan bien como salieron. Deseo que sigan de esta manera y que termine el torneo lo mejor posible. La verdad que es una alegría haber llegado y poder haber hecho mi primer torneo como está siendo. Así que, bueno, un agradecimiento obviamente a todo el plantel por cómo me recibieron, al cuerpo técnico también, así que es de todos. ¿De España a México qué tanto fue la diferencia? Y hay diferencia, creo que allá están los mejores jugadores del mundo prácticamente, pero acá me encontré con una liga muy competitiva, a falta todavía de una jornada, hay muchos equipos que pueden meterse, así que la verdad que me sorprendió y para bien la liga mexicana. Que tal vez es diferente a nivel mundial a la liga mexicana el saber que tal vez ya en la última fecha todavía puedes aspirar a una liguilla y buscar todavía el campeonato siendo hasta octavo lugar, ¿no? Sí, sí, eso es lo que le da un plus, la verdad que importante e interesante porque en otras ligas donde había estado no tenía nada que ver con esto. El tema de la liguilla todos hablan muy bien, así que con ganas de poder meternos y de vivirla desde dentro lo que se vive realmente en una liguilla. Que tal vez hay jugadores de experiencia, ¿no? Que pueden darle este aporte a Jaguares ahora en la liguilla contra Querétaro será vital el sumar y estar ya listos para lo que venga, ¿no? Varios juegos ya de cara a lo que será una final. Sí, sí, nos tomamos este partido como eso, como una final, porque sabemos que todavía nos falta un paso para meternos, así que tenemos la cabeza en eso, que sumar para nosotros es importantísimo de cara a terminar mejor posicionado. Y lo que dijiste de compañero, mucha experiencia, es fundamental porque muchos ya conocen, muchos son campeones del fútbol mexicano, así que eso esperemos que nos ayude todavía más. ¿Te ves como referente del equipo ya? ¿Qué has hecho tal vez? No, no, sí que me hacen sentir importante en el equipo, pero creo que como todos nos sentimos, cada uno en su punto, importante. Creo que este plantel se caracteriza por eso, por los titulares y los que menos vienen jugando y los que sumaron pocos minutos, creo que todos remamos para el mismo lado y eso creo que es la clave de este equipo. Y para ese sábado tal vez el plus de poder ganar, calificar y tener en la cancha o poder tal vez convivir en algún momento hoy con un niño, no una figura internacional. Sí, creo que eso está un poco en mi pensamiento personalmente aparte. Primero los tres puntos que queden en nuestra casa y después está claro que cada uno de nosotros disfrutamos como futbolista enfrentarte o compartir cancha con una estrella mundial como es él. La verdad que es de las cosas lindas que te va dejando el fútbol y esperemos disfrutarla con un triunfo para nosotros. Y que tal vez tú también tuviste experiencia en España, no solo con esa estrella, sino con muchísimas más. Sí, 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 la verdad que tuve la suerte de compartir cancha con muchos y esta es una posibilidad más que te da, como dije antes, el fútbol y bueno, compartir con una estrella mundial como es Ronaldinho, la verdad que es interesante.